Zona Altos Norte 450, casi 500 años atrás, 73 familias de españoles se instalaron en el valle que los indígenas llamaban Pechititán y formaron la Villa Santa María de los Lagos. Después de casi 500 años, Lagos de Moreno es una ciudad media, con 150 mil habitantes. Se localiza en el centro del país, en el estado de Jalisco, en un punto estratégico que desde los orígenes representó una gran ventaja comercial y militar. Hoy cuenta con modernas vías de comunicación y acceso a tecnologías de vanguardia. La agricultura, la ganadería, el comercio, la industria y una gran cantidad de actividades son la dinámica económica de sus habitantes. Lagos de Moreno es una de las ciudades más grandes de los Altos de Jalisco, importante zona que se divide en Norte y Sur. La región Altos Norte comprende casi 9 mil kilómetros cuadrados, lo que representa el 11% del territorio del estado. Los municipios que lo integran se destacan por la fabricación de ropa, muebles, calzado, artículos metálicos, textiles, dulce y mermeladas. Algunos de los municipios de esta región tienen una actividad ganadera muy importante, principalmente con la producción de carne de res y leche y sus derivados, además de huevo y carne de pollo. La ubicación de la región Altos Norte es estratégica, porque se localiza en el centro del país y se conecta al Corredor Industrial del Bajío del vecino estado de Guanajuato. Además se conecta a la frontera norte vía San Luis Potosí o Aguascalientes por la carretera Panamericana. Pero también está en el centro de la carretera interoceánica Tampico-Barra de Navidad, así que en particular Lagos de Moreno representa un importante acceso al occidente y hacia el puerto de Manzanillo, lo que significa una estratégica conexión entre las rutas del Golfo de México, de la frontera norte y del centro del país hacia el Pacífico. Los municipios que forman la zona Altos Norte significan una sólida aportación al estado de Jalisco y al país en rubros económicos, culturales, religiosos y turísticos. San Juan de los Lagos es el segundo santuario religioso más visitado del país. Aproximadamente 7 millones de personas al año visitan a Nuestra Señora de San Juan de los Lagos en su basílica. Además, San Juan y la región contribuyen de manera importante con alimento para el país. Tan solo la producción de huevo en los Altos de Jalisco representa el 55% de la producción nacional y el 19% de leche, lo que la convierte en la principal cuenca lechera. El comercio, la industria textil y de servicios y el turismo son algunas de las principales actividades que los municipios de los Altos Norte realizan para contribuir con solidez a la economía del estado de Jalisco. El comercio, el comercio, el comercio, el comercio de los lagos.